Aún siento tu mano aquí sobre mi frente Es el mejor remedio para mi color Cuando te necesito siempre estás presente Mi mundo se transforma al oír tu voz Así fueron las cosas desde que era un niño Acaba interrogante tu palabra al fin Me daba una respuesta sabia Tu luz me iluminaba el alma Y no existían dudas para mí Mamá, mamá Es tanto lo que tú me das Es una deuda tierna Amorosa eterna Imposible de pagar Mamá, mamá Es tanto lo que tú me das Que no me alcanzaría por tener diez vidas Para amarte más y más A veces me parece que te sobran brazos Para abrigar a todos en tu corazón Te multiplicas tanto sin medir el paso En vez de una sola En vez de una sola tú eres un millón Yo tengo muchas madres para mi fortuna Mamá, mamá La que me pone a salvo La que me pone a salvo A la que da valor La que me pone a salvo La que trabaja y deja huella La que me pone a salvo 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 La que nos ilumina con amor Mamá, mamá Es tanto lo que tú me das Que no me alcanzaría Tu dulce madre mía Para darte más y más Mamá, mamá Es tanto lo que tú me das Es una deuda tierna Amor se tela Imposible de pagar Mamá, mamá Es tanto lo que tú me das Que no me alcanzaría Por tener diez vidas Para amarte más y más Música Gracias por ver el video